El artista invitado de esta noche trae un poco. Este año tenía en mente que traería una cantadora de Sebastián como artista invitada, por aquello de la deca y una de arena. Pero un amigo mío me dijo, y cito textualmente, si trajeras a Miguel de Tena sería la caña. Es mi ídolo, lo vengo siguiendo desde hace ocho años y tiene un gusto para cantar que he hecho de menos en muchos más años de carrera. A través de Francisco Paredes, el saltador del año pasado, me puse en contacto con él, me ofrecié la posibilidad de percibir el primer sexto, acertar mi exaltación de la saeta y acertó, emocionado, a venir a ir a cantarnos unas saetas que se puede disfrutar. Yo lo tenía por buen cartón de Flamengo, pero no conocía su vertiente, recorrosa, aunque sí, te puedo decir, Miguel, que con la legión de aficionados que aquí tienes me han puesto al corriente entonces de lo capacitado que estás y de tu palmarejo de premios de cantes. En la entrevista que tuvimos con María Velasco en Nogacero, Miguel nos explicaba que hoy llevaría ya cinco días seguidos entre saltaciones y bregones, cantando por toda la geografía española y acabando aquí en Aires. Brindémosle un buen aplauso a Miguel de Tena que le hagas el tiempo en casa con su familia y sus amigos. Con ustedes, Miguel de Tena. ¡Gracias! Subtitulado por Jn Jerry ¡Gracias! 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 Ya se vuelve Ya se hub disciple Ya se hubist Ya se hubo de la orina a morir a morir con el pico Oh, mi sangre está de quitarle la espina. 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 Oh, mi sangre está de quitarle... ... 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